¡Hola salaos! ¿Qué tal hemos empezado el año? Pues desde aquí lo vamos a empezar al revés de como se debería empezar porque todo el mundo nos recomienda que comamos ligerito para perder ese peso que hemos cogido en las fiestas y demás y aquí vamos a por una receta de gordaco así que ya sabéis, si sois de los que os gusta empezar el año comiendo ligero pues apuntaros esta receta en pendientes porque el resultado es espectacular A ver, tanto la masa de pizza que utilizo como la salsa de tomate son las que tengo subidas ya en el canal os las voy a dejar las dos recetas por aquí, en las tarjetas y en la descripción del vídeo para que podáis ir a verlas, pero son exactamente iguales, ¿vale? Bueno, y nos ponemos manos a la obra Para hacer esta pizza vamos a necesitar un molde de tartas un tipo de molde de estos que tienen un clic se expande todo lo que sería el borde y así se puede desmoldar, pues chupado ¿Por qué? Bueno, pues la pizza estilo Chicago, por quien no la conozca la base de la pizza lo que hace es hacer una especie de cuenco o de recipiente, ¿vale? y ahí vamos a ir echando las capas de ingredientes al revés de como se suelen echar en una pizza tradicional, digamos vamos estirando la masa con las manos tranquilamente buscamos que se quede bien finita y nada, muy sencillo como veis, realmente no tiene una complicación muy grande lo que vamos a hacer es llevárnosla al horno durante unos 15 minutos yo la dejé 10 pero le faltaron así como 5 minutitos para que se vaya cociendo porque luego en el molde pues es más complicado estos 15 minutos, ¿qué podemos hacer? pues cocinar la carne que previamente está cocinada, ¿vale? porque la carne va a ir abajo del todo tener en cuenta que en la pizza estilo Chicago los ingredientes se echan al revés de como se echa en una pizza normal o tradicional y bueno, como habéis visto a mí se me ha hinchado lógicamente esto al final es una masa que es prácticamente pan es igual al pan entonces va a crecer luego se me ocurrió que podría haber utilizado pues lo que se utiliza en repostería que son unos garbanzos pero bueno, si lo utilizo ya os comentaré qué tal me ha ido y lo que vamos a hacer pues una vez la sacamos del horno la dejamos templar un poco y la espachurramos un poquito otra vez para que, bueno, pues no se hinche tanto como veis la primera capa que hemos echado es de mozzarella en lonchas y la segunda que vamos a echar es la carne tradicionalmente se supone que esta pizza los ingredientes que lleva es o bien carne ya cocinada carne picada, se entiende yo en este caso la usé de pollo por aligerarla un poco porque es un buen tronchaco lo que te metes para el cuerpo con esta pizza o bien, pues la carne de salchicha que le quitas la tripa y la cocinas igualmente entonces bueno, ahí a vuestra elección ya os digo, en este caso he utilizado la carne picada y la verdad es que quedó muy bien vale, la siguiente capa queso mozzarella del que viene en bolsas el normal, el que usamos casi todos y el que es muy sencillo de encontrar en cualquier superficie o supermercado vale y la última capa lo que vamos a hacer es echar la salsa de tomate intentar entre capa y capa pues que cubrir toda la anterior siempre se va a ver algo es inevitable pero el objetivo es que queden unas capas bastante diferenciadas y bueno, luego lo vais a ver que a la hora de cortarla pues se van a ver muy bien y bueno, pues ya estamos echando la salsa de tomate la vamos a repartir un poquito equitativamente como veis yo hice ingredientes como para hacer dos pizzas porque dije no quiero quedarme corto y al final pues me pasé pero la salsa de tomate la guardé para hacer otras pizzas y la carne picada la utilicé para hacer algo de pasta y bueno, ya lo último que nos quedaría es echarle un poco de parmesano rallado eso le va a dar pues el último puntito el que sea un que es un poquito más fuerte y no vamos a ir con ella al horno nos va a hacer falta pues 25 minutos media hora unos 200 grados y una vez ha transcurrido el tiempo aquí tenemos el resultado a ver que os va apareciendo ya os digo que es muy sencilla ya habéis visto que no tiene ninguna complicación y que con los truquillos que os he dado yo pues os va a resultar aún más fácil ya veis es espectacular eso sí ya os digo que esto comida de dieta pues como que no ahora está muy rica para hacerla de vez en cuando y para sorprender amiguetes y esas cosas que se esperan que hagas una pizza normal y les cogen, les plantas esto y se van a quedar sorprendidos aquí en España por lo menos por lo menos aquí que yo sepa o que yo haya visto ¿vale? mejor dicho no se sirve en ningún sitio ya veis al sacarla pues como sale todo el queso fundido y este es el resultado de bueno pues la pizza como veis ahí en la parte grande de la pizza bueno pues se ve un poco de líquido del que ha soltado la salsa de tomate lo que podéis hacer pues es utilizar un tomate frito normal que os va a soltar menos agua o bien pues eliminar más agua del tomate triturado que utilicéis para hacer la salsa esta es otra pizza que hice en otra ocasión y esta la utilicé pues utilicé un tomate frito del que viene bueno espero que os haya gustado la receta y que la pongáis en práctica buen provecho Música Música